Y bueno muchachos, un nuevo video lo que es, es lapia, el lapiz relight, relight, bueno, más o menos en inglés, más o menos pronunciado, bueno, en este nuevo video voy a enseñarles sobre lo que es el mejoramiento, o el mejorar de sus armas, de sus personajes, en este caso vamos a utilizarla a ella, vale? Como pueden ver, antes que todo, les voy a enseñar dónde está lo que es el apartado de lo que es mejorar lo que es nuestras armas, si mal no recuerdo, creo que se desbloquea en el nivel 10 o 15 por ahí, creo que se desbloquea el apartado de lo que son nuestras armas, si por el nivel 15, y ahí anda uno del nivel 15 de lo que es la cuenta, se desbloquea lo que es el apartado de mejorar armas, ya? Lo que es mejorar las armas, está en este, donde está señalado lo que es el punto rojo, en este apartado que está aquí, lo que desplastamos, y aquí nos dirigen lo que son las opciones de nuestro personaje, como este yo lo tengo un poquito, como se dan cuenta, lo tengo ya en el nivel 15, lo que son sus diferentes tipos de objetos, o de accesorios de ella, ya? Y aquí lo que es el libro de ella, yo lo tengo un nivel 15, ya están lo que son los materiales que se necesitan, ya nos los enseñaron dónde conseguir esos materiales, para que sean unidad de cómo subirle lo que son, a cada accesorio, pequeño de ella. Ahorita vamos a escogerle lo que es, pongámosle, ya, 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 ya bueno, aquí vamos a hacer para cuenta, ya tiene lo que son este, lo que es, por acá, accesorio de verdad, ya lo que es el, digamosle, la inyección que está aquí, cada uno aporta diferente, este aporta, digamos, a lo que es ataque, este que está aquí, aporta lo que es vida, como se va a dar cuenta, el SHP, el de acá, aporta lo que es, eh, sin más no recuerdo, creo que es, digamosle que es como ataque mágico, por así decirlo. El de aquí también aporta lo que es vida, y los que están acá al lado, sin más no recuerdo, creo que aporta lo que es una defensa, pero todavía no lo tengo desbloqueado, porque tengo que tener un nivel un poquito más alto, ya? Y bueno, ya les voy a enseñar como subir lo que son las habilidades, eh, vamos a subir ahí lo que está aquí, como se para cuenta, me están pidiendo uno de estos, este, como arbustos, y aquí vamos a hacer lo que vamos a subir, lo que son, en ese punto, hasta hace un nivel 2. Digamos, como se consigue lo que son los materiales, los materiales que se consiguen ya, o sea, en lo que son misiones, como se para cuenta aquí, yo anteriormente les he dicho que esto aquí sirve para subir el nivel a nuestros personajes, y este es para subir el nivel a nuestras armas, para cada, eh, tipo de diferente accesorio o arma, por así decirlo. No es el mismo, no son los mismos por decir materiales, aquí me tocan lo que es un arbusto, ya, como es lo que es un arbusto, aquí le damos a, para que vaya rápido, como se perdió la cuenta, me dieron 3 de estos, ya? me dieron 3 de estos ahí, pero para cada uno, no siempre va a ser un arbusto, por ejemplo, eh, yo ahorita voy a escoger la, ahí ya, ya, uy, se bug, se bug, se bug, señores, se bug, un ratito, se bug, bueno, eh, como ya ven el video, jeje, what? como se para cuenta de lo que es el video, se quedó, bueno, seguimos, no nos vamos a, 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 como decir, este, no nos vamos a, no nos vamos a quedar destacados, solo por ese bug que se queda ahí, bueno, bueno, muchachos, disculpe que vean eso, eso fue o que está ahí, pero bueno, ya, fue más allá, prometo, me cerré las notificaciones, nos metemos aquí, no, no era, nos metemos ahí, ya, uy, yo, que feo, eh, nos metemos la parta que está aquí, y como se puede dar en cuenta, ah, no, si se puede dar en cuenta, aquí cambian lo que son los materiales, aquí piden lo que es, este, esto de aquí como tipo, como piedritas celestes, y aquí para subirle lo que son las, lo que es la, lo que es mejorar, lo que son los accesorios, se puede conseguir en los estapas que está aquí, o ya sea, se puede conseguir comprandolos, en la tienda, aunque no le haga conveniente eso, ahí no hagan eso, o, compran en esta parta que está aquí, pero yo le digo, yo lo vería más conveniente, pasando lo mayor que ustedes puedan, en lo que es monitoria, es decir, más rápido conseguir lo que son, este, lo que son estos materiales, ya, yo hago así, yo cojo, le hago lo que aquí, le hago skip, para que vaya rápido, y lo que es, para mí lo que son los materiales, ya está, me vienen tres más de eso, ya, ahora me piden unas piedras, pero hay otros, hay otros, este, personajes que no piden eso, ya, yo ahorita les voy a enseñar, porque no solo piden unas piedras, hay otros personajes que piden otras cosas, por ejemplo, ella, vamos a buscar aquí, mire, vamos a hacer por cuenta, eh, esta de aquí, pide lo que son estos tipos, pero, esto ya piden ya un poquito, ya, subiéndole lo que son un poco más, del nivel 15 para arriba, van cambiando, lo que son los materiales, aquí piden estas, con plumas, estas plumas, se pueden encontrar, prometo, no, ahí no, yo lo obtuve en un evento, esta pluma, no, si yo lo obtuve en un evento, como se paró cuenta, aquí dice, a partir del, del nivel 5 con 4, comienzan a, a obtener lo que son esos materiales, pero normalmente, casi la mayoría de los materiales, que están aquí, por ejemplo este, casi la mayoría de los materiales, se consiguen lo que es, mod historia, más que todo, subiendo un poco más, este, más rápido, que son los niveles, o sea, cuenta, que piden el 5 con 6, y dan comienzan estos materiales, pero, si usted quiere subir, lo que son, por ejemplo, rápido, lo que es, lo, eh, lo que son, a su asesorio, subirle rápido, lo que son, en su nivel, si usted quiere, pueden comprarlo, ya sea, con esto de aquí, o, aquí aparece, cosas por cuenta, en la tienda, si usted quiere, aunque no, no es un gasto, extremadamente alto, creo que está bien, por 10 de estos, eh, 20 diamantes, es poquito, es súper, creo que este es súper barato, para mí, porque he visto, en otros gachas, que cuando es comprar en tienda, exageran lo que es el precio, de cada material, para comprarlo, usted lo vea, 20 diamantes, por 10 de estos, que son 10, está bien, sería ahí una estafa, que sea, 20 diamantes, intento nomás, de eso, está bien, si te quieren, si te gusta, y tiene lo que son los diamantes, pueden comprarlo en la tienda, bueno, espero muchos, que me hayan hecho entender, lo que son, este, lo que es la, el apartado, de lo que son, de mejorar los materiales, vamos a preguntar, para cada uno, para cada material, para acá, digo, para cada accesorio, son diferentes tipos, de materiales, que necesitan, y si ustedes no saben, pueden dirigirse, apartado de aquí, y pueden dirigirse, tanto en tienda, lo más rápido, este, si te quieran algo rápido, o subir lo que son, este, pasando lo que son capítulos, en Mundo Historia, y puede bloquear, este, estos capítulos, y poder obtener, más materiales, ya, espero que me hayan entendido, muchachos, y también, también les voy a enseñar, lo que son, eh, lo que es la, amistad, la amistad, de su personaje, si mal no recuerdo, eh, lo que es la amistad, eh, si que no recuerdo, creo que está, en el apartado, de aquí, creo que es aquí, no, aquí no es, ese, ese bug, tremendo, tremendo bug, ahí al momento, se te da cuenta, ahí, si mal no recuerdo, vamos a cambiar aquí, bueno, aquí está, como pueden, como pueden ver aquí, yo como estoy viendo, centrar más o menos, yo lo acabo, el cambio, lo que es, de, aquí me dice, 2D a 3D, yo cambio, lo que es la, lo que son los que son los atributos, que están aquí, por un momento, espera, el cambio, lo que son los atributos, que están aquí, lo pongo para el lado de acá, en cambio, lo que es el 3D, lo cambio, lo que es 2D acá, los cambios, por un momento, todavía no sé, por cómo entrar a ese apartado de ahí, porque no he visto más o menos un poco, pero yo lo hago así, más rápido, cambio lo que es el escenario, pongámosle, las cosas a ella, a este es el apartado, donde están, en vez de subir este, lo que es la amistad, lo que es la amistad, cada una de, de nuestros personajes, lo aplastamos, en el regalo de aquí, y aquí aparecen, lo que son, los, que es lo que tiene cada personaje, los, materiales, para subir, lo que es, su amistad, en el tema de la amistad, pues, desbloqueada, por decir, una estadística, para mejorar un poquito, no son estadísticas tan altas, pero suben un poco, lo que son, las habilidades de otros personajes, y ustedes me dirán, ¿cómo se consigue todo esto? todo esto, todos estos, todos estos materiales, que están aquí, como por ejemplo, para subirle la amistad, a nuestras personas, ustedes me dirán, bueno, muy sencillo, lo que son los, lo que son este, lo que son estos materiales, vamos a conseguirlo, en el apartado que está aquí, si no me recuerda, creo que es este, y aquí, donde está esta estrella, que está aquí, a la vez, eso que está ahí, se puede conseguir lo que es, este es una especie, como, un farmé automático, para conseguir los materiales, vamos a hacer por cuenta, aquí están, lo que son, este de aquí, para subirle la amistad, materiales para subirle la amistad, es este, este de aquí, este material que está aquí, este no, este es para subirle, el nivel a nuestras personas, no a la amistad, este de aquí, es para comprar lo que es, tener puntos, para comprar, skin, para nuestro personaje, esta amistad, es oro, para esto es material para amistad, y aquí puede decir, si tienes suerte, porque te salga lo que son, para, tareas para sumo, dedicación a la mayoría de las amistad, no se va a dar cuenta, si no quiere pasar mucho tiempo, y estar aplastando, por ejemplo, escogiendo personajes, tal cual con eso, hay una opción, para farmear lo que son, estos materiales de amistad, hay que ponerlo automático, e inicia, ponerlo automático en el verde, e inicia, y así sucesivamente, va subiendo lo que son, materiales de amistad, y así sucesivamente, y así sucesivamente, si uno tiene lo que son materiales, para farmear, y así sucesivamente, o otra cosa aparte, de lo que te queda, la mayoría de lo que está aquí, es material, para lo que es, la amistad de nuestro personaje, y bueno, está completo, y ahí como se paró cuenta, en el aquí, para poner farmear en automático, y en el de acá, para ya ver lo que son, este, lo que son, cuánto se demorará, y cada qué tiempo, se demorará, lo que son, todos estos apartados aquí, de farmear lo que son materiales, y bueno muchachos, espero que me dejan entender, porque, espero que me dejan entender, porque no suele explicar, bien a veces algunas cosas, porque se me ha escapado, algo por ahí, y usted, por lo menos, de las personas que dan el video, sabe un poco mejor que yo, espero que le ayudo, lo que es esta, digamos, pequeña ayuda, o guía, de cómo subir lo que son, el nivel a, a nuestras armas, y accesorios, de cada personaje, que uno tenga, y subirle, la que es la amistad, que también sirve bastante, también sirve bastante, subirle la amistad, a personajes, no le suba todo de golpe, si usted quiere subirle, a los personajes, que usted más utilicen, a los cinco personajes, que usted más utilicen, subele la amistad, ya, ya después, cuando tenga bien, hasta la amistad, le puede seguir subiendo, a los que no utilicen mucho, para tenerlo, digamos, parejo, con las otras unidades, ya, eso es todo, pues eso es el consejo muchachos, y, en este momento, tengo más, otras cosas que explicarles, pero no quiero hacer muy largo, lo que es el video, llevan como 13 minutos de video, y, nada muchachos, espero que les haya ayudado, si es así, gracias mucho, que compartan lo que es, lo que es el video, y, si no se han suscrito, que se suscriban, le den like lo que es el video, me ayudaría mucho, me agradezco mucho, que hagan eso, más que todo, que compárate en el video, para que así, a más personas, le ayude lo que son mis videos, y mis guías, para que puedan avanzar, un poco más rápido, lo que es el juego, ya, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, muchachos, bye, nos vemos, nos vemos,